Hoy en un nuevo capítulo de recetas con verde tenemos estos corbiches estilo si lo hiciste de otro país y no es Ecuador y no ha probado tiene que hacer esta receta y nuestra coprotagonista del día de hoy es la señora albacora ¿Cómo le va doñita? ¿Todo bien? Hermano o hermana, usted en casita que está viendo este video puede utilizar atún o también camarón lo que usted quiera, yo utilicé este y voy a guardar otro pedazo para hacer un biche y otro pedazo para hacer un encebollado Agarra tu lastiquito de la mascarilla, lávalo bien y amárrate un poco el tallo de monte para hacerle ramillete y lo vas a poner en la olla que te salga más rico cocinado el albacor y vas a poner a cocinar Píquese todo para el sofrito, ya no voy a hacer más videos picando porque ya tiene que saber a estas alturas Cuando tú sientas que ya está el albacora la vas a sacar y la vas a desmenuzar Quítale todas las espinas para que el sugar no se vaya a estar, este, tú sabes atorando Me atoro, me atoro O sea, para evitar esos problemas, ñaña, quítale todas las espinas Y ya una vez que ha pasado todo ese tiempo te tiene que quedar algo más o menos así Esto es para el relleno Mientras tanto yo supongo que ya tenías que haber tenido hecho el sofrito Así que le agregamos maní, la albacora, un poco de hierbito, cilantro como usted le quiera decir Y vamos a mezclar, así como esa amiga tuya que mezcla la amistad con el negocio y no te quiere pagar Paga, paga, no seas así Tengo tres verdes, uno lo voy a poner a cocinar y los otros dos los voy a rayar Así, con esta partecita de cuido, te vas a rayar el dedo por estar pensando en el tóxico Hermana, está cocinando, concentración por favor Cuando ya lo tengas rayado lo vas a empezar maja y maja y maja y maja Para que te quede así como que compactado hasta que ya no tenga agua Y el verde que cocinamos lo vamos a aplastar así, uno por uno y rapidísimo Directamente después de sacarlo del agua Y vamos a mezclar las dos masas Si usted no lo quiere hacer así, no lo haga que yo no lo estoy obligando Solamente les estoy enseñando como hago yo Recuerden que es estilo Silvi Bueno, vamos a mezclar todo eso con la mano ñaña porque ahí está la sazón Y vamos a proceder a agregarles un poco del refrito que utilizamos antes de ponerle el pescado Porque me olvidé de decirles que tenían que guardar la mitad Pero bueno, ya les estoy diciendo, así que no se me vayan a enojar Mezcla todo esto bien hasta que tu corazón te diga Oye, Juliana, ya está, ya está lista la masa, ya deja de estar majando Te estoy diciendo que ya está lista Oye, Silvi, ya, oye, ya No sé cuánto tiempo majé la verdad Te moja las manos para empezar a armar los corbiches Y para que no se te pegue la masa en las manos Y ahora sí, los empiezas a rellenar Y luego le haces la formita Ponle bastante para que esa gente cuando coma diga Un que rico, ¿por dónde es? O sea, tiene relleno Yo hice bastante porque le voy a dar a mi vecina Por fin tengo una vecina a la que le caigo bien Y miren, qué belleza, así tienen que quedarles Estoy hablando de las vecinas de Guayaquil No se me vaya a resentir mi gente babayo Y miren esa preciosura Ahora sí, mete la mano Si se te quema la mano es porque ya está el aceite Y vas metiendo los corbiches De un ladito No le subas mucho la llama porque se cocinen bien Y cuando tú ya los veas que están así color silvio Y vas a ser momento hipócrita como tu cuñada Miren, qué rico en servilleta Porque estamos fit Oigan, esto sí es oro puro Miren cómo brilla el oro, carajo Belleza Y ya está Oye, estos corbiches son una belleza Tienen que probar esta manera de hacerlos Y acompáñala con lo que tú quieras Yo lo acompañé con este ajicito y este chimichurri Rico como tus besos, mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!